Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 19 de febrero. De la luna A. En Roma, el triunfo de San Gavino, presbítero y mártir, que fue hermano del Papa San Cayo, el cual ha errojado largo tiempo en la cárcel por Dioclesiano, con una preciosa muerte se granjeó los gozos celestiales. En África, los santos mártires Publio, Julián, Marcelo y otros. En Palestina, la conmemoración de los santos monjes y otros mártires que, en odio a la fe cristiana, fueron cruelísimamente muertos por los sarracenos que acaudillaba al mondir. En Nápoles de Campania, San Guot por Deus, obispo de Cartago, el cual junto con su clero, puesto por el rey arriano Genserico en unas naves rotas sin remos ni velas, llegó contra toda esperanza a Nápoles, y allí desterrado murió confesor. En Jerusalén, San Sambdas, obispo. En Soles de Chipre, San Auxibio, obispo. En Benevento, San Barbato, obispo, que, célebre en santidad, convirtió a los longobardos y a su caudillo a la fe de Cristo. En Milán, San Mansueto, obispo y confesor. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias.